Mira, ahí dice Jortega ¿Por qué no trata el reality Guayita? Estaría rompiendo ahí Ay, muchas gracias ¿Te ofrecieron? ¿O te llamaron algo? Por ahí hubieron un par de conversaciones Pero no como tan formales Si no me pidieron que hiciera el video del casting No sé si viste cuando estaban toda la gente Viendo los videos, ya a mí me hablaron Y me dijeron si yo podía hacer el video De un casting Yo no quise hacerlo porque no Es que pensé que iban a haber Competencias físicas Así como tú sabes, correr No sé, yo No sirvo para eso Y después igual me arrepentí Me arrepentí, dije, pucha, al final están todo el día encerrados No compiten, más que nada están entre ellos Y me puse a averiguar cuánto ganaban Y al final ganaban Poco, así que dije No, no me convenía ¿Tú sabés cuánto ganan los del reality actualmente? ¿Y todos ganan lo mismo? No, algunos ganan un palo El que menos le pagan Y el que más le pagan Cuatro palos Y el premio Claro, y el premio es 25 palos Yo me hago eso con un sorteo No, ahora El que puede, el que puede No debía haber dicho Esa fue, tío Chiquillo, no dije eso Ya estoy hablando de maya No, pero sinceramente Cuando, si yo me proponen algo así Obviamente uno tiene que ver Eso estadística es cuánto gana uno Y cuánto ganan Ganan en tu vida Te tienen que ofrecerte Obviamente dos veces Tres veces más de Va a estar encerrada sin generar Obvio Solo lo que te den ellos Te tienen que pagar Claro lo que tú hubieses generado afuera Entonces no me convenía nada A mí estar ahí No, no, no Pero igual bien por la gente que está De verdad yo lo encuentro Es que hay gente que Es que el que puede Obviamente no gana eso Claro Y por primera vez entra a la tele Y va a ganar eso Sí, totalmente Y se va a hacer conocido Que cuando salgan lo pueden aprovechar Sí Pero la gente critica como que hay muchos Muchos cuicos Ajá Encontráis que tienen razón Yo creo que sí Sí, igual sí Es que faltó un flightecito Faltó un fritanga Sí O una flightecita por ahí Alguien del pueblo De las poblaciones Alguien que representa Y faltó ese Ese alguien Sí, totalmente Sí